presentamos otra emisión más de burgos music de orienta mi canal tu canal y el canal de todos en los días de estudiar con sus heridas a lo alto te damos un amor, alegría y escuchamos y a los que se creen o a los que están a aprender no es buena que recibe y te acompaña a crecer no es buena que recibe y te acompaña a crecer no es buena que recibe y te acompaña a crecer nada, nada, nada más antes ahora te toca a mi ven conmigo y te vendo que te quiero despedir no es buena que no es buena que recibe y te acompaña a crecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!